¡Muy buenas a todos amigos de Youtube! ¿Qué tal estáis? Aquí un día más vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno amigos, aquí vengo con el especial 2000 suscriptores Antes que nada quiero daros las gracias a todos y cada uno de vosotros Gracias por apoyarme, gracias por seguirme, gracias por ver mis vídeos, gracias por darle like Gracias por darle a favoritos Gracias por todo eso y más, la verdad, voy a seguir subiendo vídeos para todos vosotros Para que os divirtáis y os echéis unas risas viendo mis vídeos Y nada, aquí vengo con un pequeño setup de donde juego, de como lo hago, como grabo y tal Y bueno ahí veis, ahí veis que a la izquierda, perdón, veis la Play 3, ¿vale? La Play 3 que bueno, no me funciona, ¿no? El lector lo tengo jodido, no me lee los juegos Y bueno, solo la uso para escuchar música y cosas así, ¿no? En el centro veis una pequeña tele, que es la que utilizaba antes, al principio, de todo Para, bueno, para jugar y tal, que es muy pequeña, como veis, es muy pequeñita Pero bueno, me iba bien, ¿no? Me iba bien, me iba de lujo Aún me sigue, aún me funciona, no me va mal, pero ya no uso esta Play para jugar Debajo veis la Play 1, ¿vale? Que sí, que la tengo intacta, la tengo prácticamente nueva Y a veces en el juego, porque bueno, a veces me entra la nostalgia Y me gusta jugar a algún juego que tengo por ahí Como por ejemplo el East Pro, el primer Pro que salió Encima de la mesa veis un par de mandos, luego os lo enseñaré ¿Vale? A la derecha veis un monitor Vale, un simple monitor, no tiene mucha historia Y bueno, ya al fondo veis ahí la HDPVR, os voy a enfocar Ahí está, la HDPVR Howpatch, ¿vale? Luego veis la tele con la que grabo, con la que juego Una LG, no sé si a la que voy a enfocar, no Ahí está, una LG, ¿vale? Que me va bastante bien Es un... me encanta, me encanta la verdad Me la dieron hace poco, bueno, hace poco, no, hace un par de meses Y me va muy bien ¿Y qué más? Pues si subo arriba, subo arriba, subo arriba Pues ahí veis la Xbox, ¿vale? Con los cables colgando, sí, muy bien Veis un pequeño subwoofer y veis los juegos que tengo de Xbox Ahora me voy a acercar un poquito porque si no, no lo vais a ver bien Vale, me voy a acercar un poquito, ¿vale? Por ahí veis la Xbox 360, ¿vale? Aquí veis una caja misteriosa Ahí veis mis llaves El subwoofer que os decía, ¿vale? Un subwoofer para el sonido, ¿vale? Que me va bastante bien Y los juegos de Xbox, ¿vale? Los que tengo actualmente Ahí veis el Gears of War 3 Call of Duty Modern Warfare 3 ¿Qué más? Ahí veis el PES 2012 Top Spin 4 Death Rising Y Metal Gear Solid HD He de decir que no he subido nada de Metal Gear porque la campaña tiene copyright Así que, bueno, a lo mejor lo subo a mi canal secundario Así que si queréis, dejádmelo en los comentarios Y lo subiré a mi canal secundario, ¿vale? Así que, bueno Esto es todo Aquí es donde juego Aquí es donde me vicio Aquí es donde grabo Muchos de vosotros me preguntáis ¿Con qué grabas, Verapito? ¿Con qué grabas? Yo grabo mis partidas con la HDP Uber Howpatch ¿Vale? Grabo con esto ¿Vale? Y lo grabo por cable de componente O sea, aquí tengo los cables que me salen por detrás Ahí veis la cantidad de cables que tengo ¿Ves? Que son unos cables enormes ¿Vale? Que salen de aquí, del HDP Uber Howpatch Y van directamente a la tele, por detrás O sea, no sé si puedo girar aquí la tele un poquito A ver, para que lo veáis bien, más o menos A ver, un momentito Bueno, ahí veis Ahí veis por detrás de la tele Bueno, ahí veis que los cables que Estos son los cables de la HDP Uber Howpatch Espérate, voy a cacar un poquito Ahí veis Estos son los cables de la HDP Uber Howpatch Son cables por componentes ¿Vale? Y bueno Así me dan una calidad HD ¿No? Gracias a estos cables Mis vídeos son en HD ¿Vale? Así que Bueno Así grabo Voy a darme la vuelta a esto ¿Vale? Muy bien Bueno, aquí tenéis ¿Dónde juego? La tele La LG Y no sé ¿Qué más? A ver Ahí tenéis los dos mandos El mando de Play 3 ¿Vale? Que está prácticamente nuevo Ahí lo veis Está prácticamente nuevo ¿Vale? Porque ya una vez que se me jodió la Play 3 Bueno, ahí os voy a enseñar la Play 3 ¿Veis? Ahí está la Play 3 ¿Vale? Y bueno, una vez que se me jodió la Play 3 Pues ya no le pude dar más uso al mando Casi casi prácticamente Y está prácticamente nuevo Mira, mira Prácticamente nuevo La verdad Y bueno, una pena ¿No? Una pena Porque la Play está prácticamente nueva Pero Pero básicamente es el lector que se me jodió ¿Vale? Bueno, aquí veis el mando de la tele Un mando normal y corriente ¿Vale? El mando de Xbox 360 Un mando sencillo Simple No lo tengo ni modificado ni nada Básicamente Porque no No me interesa ¿No? Hay youtubers que lo tienen modificado Ahí en plan con su nombre y tal Pero bueno A mí no me Tampoco es que me vaya mucho ese rollo Muy bien Y os voy a enseñar también Al principio con lo que grababa Mi primera capturadora Esta fue mi primera capturadora, amigos La NPG Ahí está La NPG Real DVD Studio 3 ¿Vale? Así que para los youtubers que están empezando La verdad es que esta capturadora está bastante bien ¿Vale? Además es muy barata Para los que no tengáis mucho dinero ¿Vale? Pues os recomiendo esta capturadora Está muy barata A mí me costó 24 euros más o menos ¿Vale? Ahí está Que ahí veis Tiene tres salidas Y está bastante bien Es por USB Ahí voy a quitar el tapón Y ahí veis Esto lo conectáis al ordenador Y luego lo conectáis directamente Bueno, utilizáis aquí unos splitters ¿Vale? Aquí van unos splitters Y luego los cables de la Play Entonces Los cables de la Play irán conectados a la tele ¿Vale? Entonces Va bastante bien esta capturadora La verdad Y además es muy barata Y luego tú puedes Mejorar en la calidad ¿No? Puedes mejorar en la calidad Tus vídeos con el Sony Vegas Y ya más o menos el vídeo Con esta capturadora Te puede quedar más o menos bien ¿Vale? Así que la recomiendo, amigos La recomiendo Esta capturadora La recomiendo 100% Para los que estéis empezando ¿Vale? Además es muy barata Es muy económica Así que Que bueno Ya sabéis Y bueno Ahí veis la Play 1 Que es lo que os decía Que está prácticamente nueva ¿Vale? Ahora no se enciende Porque no la tengo conectada Básicamente Y ahí veis Una memory card Una memory card Dios mío Qué recuerdos, eh Ahí está Playstation memory card Dios mío Qué recuerdos La verdad Esto servía para grabar tus partidas Las colocabas aquí Y Tenías que meter esto Para grabar Para guardar tus partidas De Play 1 De Bueno, no De Play 1 Básicamente Y La verdad Qué recuerdos, eh Que recuerdos Aquí dentro Tengo metido Tengo metido El CD De Final Fantasy Lo que pasa es que no lo puedo abrir Porque tengo la tele encima ¿Vale? Así que Que bueno Aquí está el mando de De Play 1 ¿Vale? Está hecho polvo Hecho polvo básicamente Pero bueno Aquí lo tengo, ¿no? Aquí tengo unos cascos Nada en especial Unos cascos Que me venían con la Xbox Ahí veis Y ¿Qué más? ¿Qué más os puedo enseñar, amigos? Os voy a enseñar aquí Pues mira A ver, a ver Aquí veis Que tengo la caja de chapolvo Pero este es el primer PES Que salió Para Para Play Para Play 1, ¿no? O sea, el primer El primer Pro Este fue el primer Pro Aquí veis las instrucciones Se las tengo prácticamente Nuevas, ¿vale? Ahí veis Este es el primer juego De PES Is Pro Evolution Ahí veis Así el juego Era como Verde Uy, no me lo cargo Ahí veis El Is Pro Evolution, amigos Primer Pro Que salió Este es el primer Pro De la historia Creo yo Creo Si no voy mal Si no voy muy equivocado Este es el primer PES Que salió Y aquí lo tengo, ¿no? Esto la verdad es que Es Esto no lo voy a vender En la vida O sea, de verdad Y además No lo vendería Porque mira la caja Como está No tiene ni tapa Utilizo Las instrucciones de tapa Como veis Vale Pero bueno Lo voy a enseñar por detrás Creo que por detrás se puede ¿Ves? Ahí veis ¡Vuelve el rey del fútbol! ¡Qué señor! Ahí veis las imágenes Este fue el primer Ah, no Pues se dice que vuelve el rey del fútbol Entonces Había un primer Pro Yo creía que este era el primero O Este yo creo que era el uno de los primeros Básicamente Pero el primero Ahora no recuerdo bien Pero bueno Este juego, la verdad Me vicié muchísimo a este juego ¿Vale? ¿Qué más os puedo enseñar? Bueno Os puedo enseñar Pues algunos juegos de Play 1 Digo de Play 2 Que tengo aquí ¿Veis? Erase of Empires El PES 2006 Este sí que fue un juegazo impresionante La verdad Ahí lo veis Con Cesc Fabregas en la portada Este sí que Que fue uno de los mejores juegos De la historia del PES Y ojalá que Que en el PES En el PES Perdón En 2013 Pues Lo hagan parecido a este ¿No? Sin fallos De ningún tipo Y Que sea prácticamente perfecto ¿No? Este lo era ¿Vale? Así que bueno ¿Qué más os puedo enseñar? Bueno Algunos juegos de Mega Drive ¿No? Aquí tengo algunos juegos Estos son Esto es una reliquia ¿No? Ahí veis Rise of a Ninja Uno de los mejores juegos que he jugado Sí señor ¿Qué más? Spider-Man De Mega Drive Ahí veis De Mega Drive FIFA 96 Sí amigos Aquí está el FIFA 96 Yo empecé con FIFA Bueno empecé Yo aquí tendría muy poquitos años ¿No? Cuando me compré este juego Bueno ahí veis Los pedazos de gráficos Mira mira el muñeco Mira el muñeco Que casi No se distingue si es un muñeco O si es un extraterrestre La verdad Y nada Aquí dice La nueva generación del soccer Sí señor ¿Eh? Qué generación Impresionante Bueno U.S. FIFA 96 Bien Esta era la portada Pues voy a abrir el juego ¿Vale? A ver si está por aquí Si lo puedo abrir Con una mano Ahí veis el pedazo de cartucho Mirad 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 Pedazo de cartucho Sí señor Qué grande Qué grande en esos tiempos Esos tiempos que se utilizaban cartucho De esto La verdad es que No a mí me gustaba La verdad A mí me gustaba Ojalá que en el futuro vuelvan a utilizar cartucho Y ahí está Ahí tenéis el Rey León Rey León para Sega Mega Drive Un juego que me encantaba Me viciaba muchísimo a este juego La verdad Cuando era pequeño Jugaba muchísimo Y me lo pasaba muy bien La verdad Muy bien ¿Qué más os puedo enseñar? Bueno Algunos juegos de Play 1 Que tengo muy poquitos Por ahí veis Tengo el Final Fantasy VIII Juegazo Impresionante Increíble Magnífico Una obra de Una obra maestra Perdón Así que Este juego de verdad Para mí Uno de los mejores juegos Que he jugado Luego tengo también Por aquí el Hércules Un juego que Que me regalaron Creo Lo tengo por aquí también Y ¿Qué más tengo? El tema hospital Está la caja hecha a polvo Porecillo Tengo el precio aún y todo Y ahí está La verdad Un juegazo también Me encantaba jugar este juego Y básicamente Nada más No sé qué más os puedo enseñar La verdad Aquí es donde juego Aquí es donde me vicio Aquí es donde grabo Todas las partidas Todo, todo, todo Y la verdad Es esto todo lo que hago Bueno, ahí os voy a enseñar Un vídeo que estoy renderizando Ahí veis En el Sony Vega Así edito mis vídeos Grabo mis vídeos Bueno, edito Más que nada Porque Bueno, ahí veis Que tengo las escenas ya colocadas Todo Básicamente Y ahí está renderizando Liga Master Bien Y bueno, amigos Y bueno, amigos Pues aquí es donde grabo Donde edito Espero que os haya gustado el vídeo Vale Comentad Suscribíos Dale like Si os ha gustado Y pues nada, amigos Espero que os haya gustado Este especial 2000 suscriptores Espero que me sigáis apoyando Yo voy a dar todo de mí Para que vosotros lo paséis bien Para que vosotros disfrutéis Realmente de mis vídeos Que de verdad Lo hago por eso básicamente Porque de verdad Es un hobby Para mí Subir vídeos Y que vosotros Lo disfrutéis Y nada Pues eso ha sido todo, amigos Espero que Que me sigáis apoyando Y gracias por todo De verdad de corazón Y nada Pues hasta el siguiente vídeo, amigos Chao, amigos Chao, chao